La marca estaba llegando hasta allí Villegas Buena jugada para que se hagan con ámbito ¡Va! 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 ¡Bien! Señores y señores No vale nada, el asistente número uno Levante dice que la posición fuera de juego, la quiero ver La quiero ver, muchachos ¡Ay! ¡Cuántas dudas me quedan! Entró limpio Ojeda desde atrás Definía cruzado Al palo derecho del arquero Leguiza Era el primero de juventud Está, no, está perfectamente Está habilitado, pero un metro y medio Está habilitado Por lo menos Ojeda Increíble